bueno mi gente una vez más aquí en taller de motos marcos p vengo a mostrarles digamos lo que digamos la montada de los sellos de várvulas de esta motico de una rtx 150 la cual digamos ya le hicimos mantenimiento a la culata para sentar en las várvulas ahora vamos a hacer lo que es el montaje, esta herramienta que fabrique yo, montador de digamos de várvulas entonces o los pines de várvulas, entonces vamos, les muestro aquí rapidito montamos lo que son los sellos y procedemos a montar lo que es la várvula, entonces tenemos montado aquí la várvula tomamos aquí los resortes, los clean, estamos aquí y presentamos aquí aquí mismo montamos y así de rapidito aquí lo tenemos montado montamos la otra es una herramienta que ya yo tengo hecha ya hace rato me ha trabajado muy bien gracias a dios hay personas que me han preguntado que como la hice el paso a paso por ahí tengo un video de eso donde la hice paso a paso aquí le estoy mostrando el funcionamiento para que vean el uso, lo práctico que es le muestro aquí montamos los resortes los pines montamos aquí la base esto hay una original que viene con un cauchito aquí de como decir, de goma ¿no? pero a mí me gusta trabajar así porque como que le siento mejor el tacto ¿no? hay que montó pero eh, hay que quedó, queda un poquito montadito vamos a dar un poquitito y ahí cayó y ahí cayó ¿eh? así rapidito quedan montadas las dos piezas miren digamos que no es, no tiene nada del otro mundo para hacer esto, déjenme lo muestro aquí así, miren ve ah, perdón, aquí se está mostrando esto miren para hacer esto, miren que no requiere mucho material esto es una barra, una moto utilicé lo que es un resorte con un eje de, un eje de, de buje, de tijera un eje de tijera y así mismo digamos hago aquí lo que han montado entonces como ustedes pueden observar, así de fácil se monta, así de rápido se monta entonces, eso es lo que ya quería mostrar ya saben como es suscríbanse, compártanlo y denle like y Taller de Motos Marcos, ven